hoy os vamos a enseñar lo que parece ser una obviedad pero que muchas veces se nos puede llegar a pasar por alto y provocar gastos innecesarios disgustos y demás mira esta es una antena primero voy a dejar solo lo que es la antena para que se vea bien esta es la antena tal y como nos la ha devuelto un amigo se le construyó expresamente para él en un cable que nunca hayamos utilizado que es el ultra flex 7 se compró a italia a través de un distribuidor español como hacemos siempre intentamos que todo todo el negocio de la compra venta se queden a ser posible en el ámbito nacional la calidad italiana era muy buena y a través de él se le se le pidió es un cable que se puede asemejar a lo que sería el rg 213 son 50 ohmios es un coaxial que tiene doble capa de esto ya hemos hecho alguna entrada en su día precisamente cuando construimos esta antena es para la banda de 80 metros ahí está 80 metros y se ha dado una circunstancia y es que en el momento de izarla había una torre motorizada en el momento de izarla pues uno de los brazos se enganchó en el remolcador de la torre en el ascensor de la torre y reventó uno de los brazos por aquí donde se ve lo cierto es que el colega radioaficionado lo ha sellado muy bien lo con sus medios lo ha hecho muy bien pero luego en el momento de probarla le sorprende que de repente pues tiene estacionarias y en fin esta antena además se le hizo un vídeo cuando la probamos la ajustamos por primera vez en el campo se le hizo se le hizo un vídeo bueno pues cuál es el problema pensábamos que podía debido a la atracción que sufrió ya la rotura que podría haber derivado la avería en el bote central lo que implica pues el quitarlo lleva los remaches el sistema interno de sellado en fin es un trabajo laborioso vaciar lo comprobar que está bien y volver o reparar lo que está mal y volver otra vez a cerrar es un trabajo que en fin lleva lleva su lleva su esfuerzo pero el problema resulta que no está ahí el problema está en que se le hizo una bobina a gusto de una dos tres cuatro ocho espiras el mismo cable bueno esto que veis aquí que es una cola que se le puso momentáneamente para que retuviera la forma junto a una serie de bridas luego debería llevar una capa protectora pero nos dimos cuenta de que no era necesario más que nada porque también variábamos un poco las condiciones de la del choque el choque de la bajada bueno pues cuál es el problema el problema es este y este uno de esos dos es el problema porque está mal soldado nosotros lo enviamos sin soldar y estos conectores pues tienen algunos inconvenientes entre ellos que hay que hay que hacerlo muy bien y bueno pues ante la duda siempre intentamos ir a lo más obvio que es medir continuidades hicimos la continuidad del dipolo la continuidad de las partes donde van las soldaduras la continuidad de del bote central y nos quedaba por probar pues esto que veis aquí y aquí donde está la sorpresa claro si esto lo hubiera podido hacer nuestro amigo allí mismo a pie de antena pues nos habíamos evitado el que la antena viaje de un sitio para otro y el tiempo de espera porque además nos ha pillado bastante cargados de trabajo no con el tema de las antenas sino con nuestro trabajo de verdad que nos da de comer tanto a jose como a mí y entonces pues hemos estado hasta prácticamente hoy que es día 10 de diciembre que no hemos podido tocarle ha estado una semana la antena aquí en el taller bueno este es uno de los dos talleres este es el de más guerra como veis el banco como está es un poco desastre porque aquí es donde se hacen comprobaciones simplemente luego el de montaje es el otro taller que habéis podido ver en en todos los vídeos bueno pues este es el problema con una sola mano pues vamos a intentar demostrarlo para que no haya dudas a ver este tester lo que pasa es que no pita entonces vamos a ver cómo lo hacemos para con una sola mano ya digo que es un poco complicado vamos a intentarlo fijaros bien masa masa perfectamente no pero si ahora hacemos masa a ver qué soltura tengo con una sola mano masa vivo a ver qué no quiero ahí masa vivo ahí tenemos la pega bueno con este sencillo vídeo lo único que quiero deciros es que muchas veces lo más obvio es precisamente lo que no hay que dejar de lado hay que empezar por lo casi absurdo con todos los respetos y luego ir a lo más complicado porque no podemos llevar la sorpresa de que un simple conector un pelillo o bien de el vivo o bien de la malla lleva doble malla este cable lleva malla de de cable trenzado de hilo trenzado y luego malla de camisa de plata perdón de camisa de de cobre continuo lleva doble blindaje pues ahí hemos tenido el pío uno de los hilos seguramente el momento en que soldó este amigo los conectores pues se le fue se le quedó y hace contacto así que simplemente con haberlo probado sin esto se habría dado cuenta de que la antena está perfectamente así que nada vamos a arreglarle los conectores por lo menos que se lo lleve listo para poder ponerlo en cuanto le llegue a casa y esperamos en breve poder escuchar les van de 80 metros ultra f7 cable que nos ha salido la verdad que muy muy bueno muy interesante gracias a los amigos de ahí está desde italia gracias y hasta luego